¡Continuamos con nuestro Top 5 dedicado a los mejores títulos dentro de la legendaria saga de Resident Evil! Antes de nombrar al mejor juego de la serie tenemos que hacer un espacio para las otras buenas obras. A pesar de valer mucho la pena, simplemente no alcanzaron la altura de los más grandes exponentes de la franquicia. Vamos a hacer ahora un espacio para las menciones honoríficas. Resident Evil 3 Resident Evil Survivor Resident Evil Revelations Resident Evil Village Resident Evil Don't confuse Baby, you're gonna lose Your own game No hace mucho tuvimos un evento presentado por Capcom enfocado en la aclamada y querida franquicia Resident Evil a través de una transmisión en vivo en la que se enfocaron sobre todo en Resident Evil Village y el esperado remake de Resident Evil 4. Aunque también se reveló información de Resident Evil Reverse y las versiones Cloud para Nintendo Switch. Lo primero que tuvimos en el showcase fue el tráiler de las historias de Sombras de Rose, el nuevo capítulo de la expansión de los Winters, del que mencionaron estará enfocado en lo que pasó con Rose en estos 16 años. Aunque también mostraron más del modo mercenarios y los personajes jerarcas que permitirán utilizar habilidades y ataques sobrenaturales al puro estilo de los metahumanos como Carl Heisenberg o Lady Dimitrescu. Con respecto al remake de esta cuarta entrega, se presentó el segundo tráiler que nos muestra un poco más de los gráficos mejorados que tendrá, dejándonos ver cómo el equipo de desarrolladores está introduciendo técnicas modernas, pero recreando fielmente la versión del juego original. Acompañado a esto, tuvimos un poco más de la jugabilidad que muestran las nuevas formas en las que los ganados atacan, el arsenal y las maniobras de combate cuerpo a cuerpo de Leon. Con respecto a Reverse, será un modo multijugador gratuito para quienes tengan Resident Evil Village o su versión Gold Edition, y contará con Crossplay. Por último, si cuentas con un Nintendo Switch, te recomendamos estar pendientes de la nube, porque pronto estarán algunos títulos de Resident Evil por ahí. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!